Son las 6, son las 10, el rock Yo ahora es 1, 2, 3, separo el reloj Hay que bailar, ahora, el rock'n'roll Con el reloj atendí a bailar el rock'n'roll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 No dejes que se pare, para el rock'n'roll Con el reloj atendí a bailar el rock'n'roll Oh dale, 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 juega así Oh dale, 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 juega así No dejes que se pare, para el rock'n'roll 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 El reloj de José Da las horas de tres en tres Por eso marcha atrás Deprisa, es un reloj, las manecillas No dejes que se pare, para el rock'n'roll Con el reloj atendí a bailar el rock'n'roll Oh dale, 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 juega así Oh dale, 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 juega así No dejes que se pare, para el rock'n'roll Y con el reloj atendí a bailar el rock'n'roll Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez, once y doce No dejes que se pare, para el rock'n'roll Con el reloj atendí a bailar el rock'n'roll Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez, once y doce No dejes que se pare, para el rock'n'roll El reloj de José Da las horas de tres en tres Por el primer achatán Deprisa, es un reloj, las manecillas No dejes que se pare, para el rock'n'roll ¡Rock'n'roll Bravo, un fuerte aplauso Esto ha sido el primer nivel de...